so ladies and gentlemen we made it to the main event here on wwz here on the lvi universe hemos llegado al evento estelar donde hysteria jr en limbo azul los primeros contendientes para el campeonato de ww si van a luchar en una lucha de mesas vamos a ver quién va a romper la mesa primero so señoras y señores el contendiente número uno contra el contendiente número dos aquí en wwc listos para luchar en una lucha de mesas hysteria jr contra limbo azul y aquí viene el contendiente número dos limbo azul con su lámpara entre la oscuridad camina hacia ring intimidando a hysteria jr para que vea que tiene poder también para poder ganarle esta noche limbo azul es bien conocido como el maestro en llaves de sumisión especialmente con ataque brazo de sus oponentes pero esta noche esto es el principio de un rival entre los dos contendientes superiores no sabemos quién va a ganar esta noche porque los dos son tremendos luchadores y esta noche vamos a ver mucha acción el primero que rompe la mesa con su oponente gana esta lucha este es el evento estelar que todos esperábamos esta noche señoras y señores no sabemos qué hagan esta noche Vamos a prepararnos Para el evento estelar Ahí todos están Emocionados y excitados Hysteria Jr. preparándose Y Limba Azul también suena la campana Y ahí comienza la lucha Tremenda Huracana de parte de Limba Azul Patada en la espalda y ahora viene Rodigazo De parte de Hysteria Jr. Oh no, reversa Ahí, buen bloqueo Y ahí Con fuerza lo tira a la esquina Tumbando a Limba Azul Y sigue golpeando A Limba Azul, toma Buena, reversa con un golpe Oh, iba con una patada Y lo convirtió en un rompeespaldas Buena reversa de parte de Hysteria Jr. Ahí lo tiene a la esquina Y tremenda patada Hysteria Jr. lo levanta Pero contraataca Limba Azul Y ahí viene Rodigazo en la nuca Oh, casi logra la patada Y ahí contraataca Y buena reversa Y contraataca otra vez Limba Azul Buena patada Usando un rebote De las cuerdas Y tremendo brinco Usando las cuerdas Limba Azul Ahí viene Tremendo salto Y patada en la espalda Sigue castigando el cuerpo De Hysteria Jr. Hysteria Jr. Hysteria Jr. Hysteria Jr. Hysteria Jr. Está en el otro lado De las cuerdas Vamos a ver Que va a hacer Limba Azul Lo golpea Y cae cerca De la mesa Ahí Agarra la mesa Limba Azul Ahí lo mete Dentro del ring Ahí sale nuevamente Y vuelve Y entra Hoy sale Bueno Decídete Para dónde va Hysteria Jr. Parece que quiere conseguir Su propia mesa Pero Otra Hurkobana Más de parte De Limba Azul Ahí lo levanta Pero contraataca Toma Contra la barrera Y Tremendo golpe Y lo tira Contra El poste De la esquina De afuera Del ring Y ahí lo tira Dentro del ring Señoras y señores Ahora Hysteria Jr. Parece que va A agarrar la mesa Pero Espérate Viene Limba Azul Con una rompenuca Wow Y ahora le toca Limba Azul Preparar la mesa Ahí lo Lo prepara En la esquina Parece que Ya tiene Una estrategia Una Un plan Pero espérate Hysteria Jr. Es el primero Que lo tira Contra la mesa Tremendo golpe En el pecho Ahí lo levanta Hysteria Jr. Nuevamente Y Tremendo Bombazo Ahí Vamos a ver Qué más Va a hacer Ahí Contraataca Limba Azul Bloquea La patada Y ahí Lo tira Nuevamente Contra la mesa Señoras y señores Y parece que Otro golpe Más Le sirvió Hysteria Jr. A Limba Azul Y Limba Azul Contraataca Perkarana Nuevamente Y agarra La mesa No Decide Dejarlo ahí Vamos a ver Si Limba Azul Puede prepararlo Para romper No Contraataca Y ahí lo tira Contra la mesa Vamos a ver Hysteria Jr. Viene Se prepara Para un bombazo Y rompe La mesa El verdadero Contendiente Número uno Es Hysteria Jr. Señoras y señores No sabemos Si luchará Contra el PSU En la semana Que viene O no Pero Cualquier cosa Puede pasar Aquí En el WWE Vamos a ver Y disfrutar De estas repeticiones Tremendos golpes Todos pensábamos Que iba a ganar A Limba Azul Después de Tantos Tremendos Movimientos Contra Hysteria Jr. Pero al final Acabo Hysteria Jr. Gana Buenas noches Aquí en World Wrestling Zone Aquí en el LVI Universe Gracias por ver Y disfrutar No olviden De gustar Comentar Y compartir Y suscribirse A nuestro canal Aquí en YouTube LVI Universe Volveremos mañana Si Dios quiere En lucha libre Classic Aquí en el LVI Universe Pase Buenas noches Gracias por ver